Hola amigos, bienvenidos a Yo te explico Canadá y les quiero compartir que hoy es el primer día que neva llamas en forma aquí en Montreal fíjense como se ve, es como si estuviera en una burbuja de agua, no verdad, en una burbuja de esas de figuritas esferas que cae nieve y en unos países donde no tenemos nieve se ve así muy padre, pero si es cierto, quiero compartirles, miren vengan a ver, invito a que vean, en la mañana realmente no había nada, no hace frío así, tanto, tanto, tanto frío no hace pero si pueden ver, está cool, estoy en una de esas como esferas llenas de agua, no, llenas de, sí, llenas de agua con copos de nieve sí, sí parece nieve por todos lados, está padre, ahorita no hace frío, les quería compartir esto seguramente en unos cuantos días, meses diré, hace frío, pero no, ahorita está cool, está padre, los dejo y síganos viendo por favor en Yo te explico Canadá, nos vemos en el siguiente, bye